Bienvenidos, damas y caballeros, como anda la cosa, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pesadilla en la cocina Episodio número 8, número 9, ya no tengo idea En el último capítulo, no les voy a mentir, me destruyeron en comentarios con respecto a que opino yo sobre la comida congelada, recalentada Me destruyeron en los comentarios, así que voy a tratar de quedarme callado en este No, mentira, voy a tratar de dar mi opinión cuando corresponde Sin embargo, claro, la comida congelada no está buena No está buena, no está buena, y la hice ver como que, wow, en la raja Descubrieron este, este aparatito, el microondas, es súper malo Se los concedo, es cierto, es cierto Antes de seguir, juegalo.com te tiene un regalazo Si ustedes se hacen una cuenta con el primer enlace de la descripción, lo cual se les agradezco caleta Pueden intentar que los asados de este 18 les salgan por cero peso Porque el primer ingreso que hacen, juegalo, les regala el 150% de bono O sea que si meten 10, en total tienen 25 para jugar Así de simple, ya entienden la lógica Mucha suerte a todos, prueben suerte Y háganse una cuenta, porque vamos a hacer dinámica exclusivamente con la gente que se haga una cuenta Después en directo, así que mucha suerte a todos Y disfruten el video Partimos mal Hay un restaurante que está al borde de la quiebra El Otai Sushi Otai Sushi Mira, yo no era fan del sushi hasta este año O el año pasado, realmente llevo súper poco comiendo sushi Así que, pero he sido catador de buenos sushi Y de malos sushi también Como el New Sushi Angelo, su dueño, fue el primero en ofrecer sushi y comida japonesa Cuando partimos, en 2006 El local funcionaba, como decirlo, de boca en boca Fue un periodo bastante bueno, no lo puedo negar Fue muy bueno Desde entonces, una serie de malas decisiones han llevado al local a la ruina Como que, por ejemplo El problema de Angelo Siempre ha sido su mal ojo para elegir a su personal Tuvimos mucha gente malintencionada Que al ver que Otai Sushi estaba bien Abusaron El equipo actual del Otai es del terror Como para hacerse el harakiri Como para hacerse el harakiri como si fuera poca cosa Al frente, Angelo El dueño, Angelo Yo le enseño a trabajar a toda la gente que trabaja acá Prefiero Yo enseñarles A que vengan con mañas de otro lado Freddy Pero da lo mismo Mientras sean útiles El cocinero Bueno, en realidad Soy estadístico No tengo ninguna experiencia como cocinero Estadístico Y llegó a la cocina Richard Maestro de Sushi Yo entre aquí sin saber nada de Sushi Porque igual nunca en la vida había visto Yo tenía pensado que Sushi era otra cosa Ahora salí de aquí y sé menos Llegué aquí hace como dos meses y medio Conocí al Angelo en una discoteca donde trabajaba antes Giovanna Garzona Soy Garzona Y hermana de Angelo A los empleados de Lothay les falta profesionalismo Pero es que además No llegan a la hora ni por equivocación Ni porque va a la tele y llega nada a tiempo ¿Llega tan tarde? Había cola Había cola El personal llega tarde Otay Sushi No porque quiera llegar tarde Sino porque Porque tú lo dejas llegar tarde No es porque quieran Pero tú lo dejas Y ese hecho de que todos lleguen tarde También influye Porque no se hacen isampladas No se preparan bien las cuestiones No se hacen con tranquilidad Todo se hace rapidito Apurado El cocinero está como Si me quedo quieto Esta mina se va de aquí La falta de compromiso del Team Otay Ha convertido la cocina No Ya Empezamos con las asquerosidades Sobre todo con el sushi Dios mío En una verdadera pocilga No Y la comida se prepara Su hand roll En condiciones insalubres Mira esa olla Cabrón mira esa olla Lo que podría hacer con la grasa que le sacan a esa olla Está como un pasadito El metro se siente fresca Las decepciones Y que haya más moscas Que clientes Han causado que Angelo deje de luchar Y todos se aprovechen de él No es buen líder El personal se le sube por el chorro Se le hacen lo que ellos quieren Angelo está aferrado al pasado Y aunque el restaurante sea una ruina Se resiste a cerrarlo La deuda que tiene Otay Sushi en este momento Está entre los 38 y los 36 millones de pesos Mi padre Chuta ¿Por qué están? Pero están completamente destruidos Estos locales Si la cosa no funciona No funciona Y se acaba el problema En lo personal Yo hubiese cerrado este local Hace más de tres meses Angelo ha tocado fondo Y por mucho que llame a la suerte A ver El otro día cuando compré el gato Uno de esos para la oficina Me llegaron hartos mensajes Dylan Lo tienes que poner de esta manera De esta otra manera Así que quizás Solamente quizás La clave de por qué el restaurante le va mal Es que tienen mal apuntado al gato Porque según tengo entendido Tiene que ir apuntando su manito a la puerta Para llamar a la fortuna Me dijeron Algún Algún demente quizás Condenado al fracaso También en su casa Yo vivo acá en Notaí No tengo la comodidad que tenía antes De poder estar con mi hija Que es lo que más importa Un dueño desmoralizado Pero espérate Espérate El dueño vive en el local Este tiene que salirle bien O si no Cagó Estoy en la comoda de Yuñoa Para ayudar a un restaurante de sushi Para mí La comida nipón es muy importante Mi esposa es japonesa Y viví muchos años en Japón Así que espero que la comida esté bien ¿El chef Maureli se casó con una japonesa? ¿El verdadero? ¿El verdadero? ¿Ustedes lo sueñan? El chef ya lo hizo ¿Banco tampoco hay pollo crispy? No, banco no hay Entonces no hay pollo crispy Definitivamente Hoy en día por lo menos No, hoy en día no Ah, que está medio escondidito igual ¿Cómo le va? ¿Tú quién eres? Yo soy Ivana Ivana, ¿cómo te va? Estoy buscando al dueño ¿El dueño? ¿De parte de quién? De Gustavo Maureli Si es Gustavo Maureli Cuando conocí al chef Cuando llegó al restaurante Me pareció Livianito de sangre Una persona tranquila Yo, aunque no lo crean Encuentro que uno de los mejores halagos ¿Cuánto te dicen eso? Livianito de sangre Ah, bacano O sea, estoy tan mal que no No tengo para pagar los servicios básicos La luz Funciona Voy a ser honesto Es sobornado al chico Para que no me la corte Porque no tengo plata Para ir a pagarle Oye, pero entonces El local está pero Está pero hundido ¡Hundido! ¿En realidad no es la comida japonesa? ¿Tu especialidad no es la comida japonesa? No, no era ¿Y cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué abriste un restaurante japonés? Me dediqué más a la cocina Que a la especialización de comida japonesa De hecho, mi especialidad Era la comida francesa ¿Cuántos años hace que partieron acá? ¿Comida francesa? ¿Qué comen los franceses? ¿Qué hueá comen los franceses? Baguette Baguette con fondue Y caracoles Nada más ¿Tenés bien clara cuál es la competencia? Sí, tengo harta Tengo una muralla De hecho, ahí con A ver, muestrame nada No tengo ya de la oficina ¿No tenés yo de la oficina? No Ah, no, sí tengo Espérame ¿Cómo no va a tener las ya de la oficina? El jefe Nosotros abrimos el 2006 Con Ocho locales de competencia Y ahora ya tenemos Uff Un 30, 40 No sé, pero hay harta competencia ¿Harta competencia? Mucha Es que el sushi El sushi es una Es una brutalidad El mercado Está lleno de locales De sushi Yo estoy en todos lados Aquí tengo cuatro Cuatro locales Que son hijos míos Cuatro locales Que son hijos tuyos ¿Cómo son hijos tuyos? Sí, eran maestros Que trabajaban acá conmigo Que aprendieron el rubro Y después se fueron a trabajar a otro lado ¿Y qué tal le va? A ellos bien Pero si vos tenés A cuatro hijos Que los sacaste tú de acá A ti te tendría que ir mejor, ¿no? Me alegría ¿Qué tal la comida acá? Es buena ¿Tienes bien probarla? Bueno, vamos a probar la comida Vamos Oye, el logo lo podrían interpretar Como quizás medio ofensivo Algunas personas lo llamarían así No yo No soy tan grave Para la cuestión Y mientras tanto, no sé Si me traes un vaso limpio Pues vamos a descender Con dientes Uy, mírala aquí Tiene una cantidad de platos ¿Cuál le gusta a usted? A mí me gusta el de salmón Así como clásico Interesante Con pollo frito también Sopa de miso Pollo apanado Rico Nos fuimos de Japón A Mediterránea No, acá estamos todos locos Tenemos palmito, choclo, arveja, lechuga Tomate, quesillo Y pollo salteado Así que estamos Claramente meando fuera del tarro ¿Cómo te va? Muy bien, gracias ¿Puedes llamar a Ángelo, por favor? Llama al jefe Está cagado de los ricos al jefe Se te viene No me gustó especialmente Que llegara tan así Tan dueño de casa Ya siendo que no lo conozco Está bien que Él sea un chef Pero es mi casa Bueno, literalmente es tu casa Pero no debería ser tu casa Yo viví mucho tiempo en Japón Mi señora es japonesa Me siento muy orgulloso De la cultura gastronómica Que tienen los japoneses Que acá veo que empezaste con japonés Después te fuiste pa' el carajo Porque acá te vas al Mediterráneo Tenés Mediterránea Tenemos caprese ¿No te parece que si vas a poner algo Que es japonés Por lo menos tenés respeto A hacerlo japonés Claro No, es como que yo pusiera Un restaurante chileno en Japón Y le pusiera wasabi No sé A una empanada ¿Te parece? Capaz que te lo pidan Ya Ok ¿Qué dijo? Espérate Empanada, ¿te parece? Capaz que te lo pidan Capaz que te lo pidan ¿Quién te va a pedir una empanada de wasabi? Esto va a estar entretenido Lo atiendo Sí, ya que estamos Vamos a probar A ver Empezamos con un takoyaki Uno, uno con pollo teriyaki Uno con envuelto en palta Ojalá Uno de salmón Uy, qué bueno Vamos a probar un California cheese Con unos nanny rolls Vamos a probar un plato típico japonés El pollo teriyaki ¡Qué rico pollo teriyaki! Y mira, me interesaría probar tu sopa misa Que veo que acá nos fuimos a Tailandia en este minuto también O sea, nos vamos a ir al Mediterráneo De Japón A California Y tenemos Pad Thai Vamos a ver cómo nos va con ese Pad Thai Vamos a jugar ¿Quieres jugar? Juguemos ¿Cuál es el problema? Preparé yo los platos principalmente porque es mi local, es mi casa Quería yo enfrentarme a él tratando de que quedemos de igual a igual ¿Qué tal? Hola ¿Cómo te va? Bien, ¿está? Bien, bien ¿Cómo te llamas? Richie ¿Puedo doble la heladera? ¿Me dejas pasar? Sí, bien ¡Oh! Cómo debe oler ese refri Sigue así Pa' adentro Tiene que oler Uy, uy, uy Me parece que está limpia esa heladera Eh, no, eso no está Esto no sale ¿Qué pasa? Eso no sale ¿Cómo que no va a salir? Si lo está sacando con el dedo Sí, pero es que Es igual se pega después Y que me digas Qué cochino ¿Cómo? Ahí tú te das cuenta que alguien es cochino que dice No, si esa mancha no sale Y le dice Lo estoy sacando con el dedo Esto No sale ¿Viste cómo no va a salir? Sí, sí ¿Esto sabes cómo sale? Sí Limpiando Eh, Moai, gracias por el host De repente estamos más reto mirando tele Que trabajando Porque no viene gente Entonces Nos ponemos a ver tele O a conversar Está bien Es honesto el cabrón Si no trabaja No trabaja nomás Es almuerzo del sábado Y lo tenés acá desde el sábado Sábado, domingo, lunes, tres días ¿Qué es lo más importante de un sushi? Eh, no sé La frescura La frescura ¿El arroz? ¿En serio? No sé ¿Usted qué sabe o no? ¿Por qué me ha preguntado? Escuchame ¿Te vas a hacer pelotudo conmigo? ¿Te vas a hacer el forro? ¿Qué estás haciendo? No, no, no Pero estás atrás de una barra Sí Y me estás diciendo que yo soy el experto Y vos no Entonces, ¿qué carajo estás haciendo atrás de una barra? Pero si usted es el experto ¿Por qué no me preguntas? Si usted ya sabe Para ver si Pero es que Oh, claro Para saber Si me estás diciendo Que hace un año que estás acá Te gusta hacer sushi Sí Y no sabes que lo más importante Que va en un sushi En un sashimi Es el pescado Ah, ya Ah, ya No sabía lo que era el sushi antes Pensaba que era otra cosa Después fui descubriendo ahí Las técnicas Con el correr del tiempo Está como que Siento que se quiere reír Como que se quiere reír Y no puede reírse Para el sushi Un pescado que tiene 3 días de frescura Acá en una heladera Que no sabes a qué temperatura la tenés Con vidrio roto Excelente Te voy a dar 10 puntos Bueno, gracias No, esta guaya Te la va a mandar por Te la va a tirar por la cabeza No, en realidad Tengo miedo de probar esto Tengo miedo de probar esto Porque esta tabla Está absolutamente asquerosa Es una tabla de bacteria ¿Por qué? No, igual se ve feo Dios Por favor Y el chef atrás Así como ¿Por qué está rezando El caballero que hice? Es intoxicarme, ¿no? Bueno, voy a probar Lo que no están en la tabla Oh, qué rico Angelo encontró La tabla bacteriana Y va a comer La tabla Está llena de bacterias Y va a comer Solo lo que no está en la tabla Y está ahí Con mucho miedo Comiendo Las tablas chicas Son más nuevas Las deben tener Dos o tres años ¡Dos o tres años! Ya las tablas más grandes ¿Dos o tres años? Tienen No, no recuerdo cuánto tienen Pero ya deben tener Más tiempo Esto no tiene nada que ver Con Japón Porque esto es un tempura Con queso de crema No sé Es como comerme Una croqueta de arroz Con queso en el centro Y un poco de salmón A ver, no No me voy a quejar Yo sé que se casó Con una japonesa, chef Pero es bacana Esa igual A ver ¿Qué tenés? ¿Fak Thai? ¿Fak Thai? Pollo teriyaki Y pollo teriyaki Vamos a probar ¡Qué rico! ¿Qué se trajeron Para comer o beber Mientras están viendo Este capítulo? Yo me traje Una coca de medio Una lata de medio litro De Coca-Cola No está patrocinando Nada, pero Es bacán Mira, viva Chile Tenemos una lata de Coca-Cola De medio Mientras el chef come Yo bebo Vuelvo Salute 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 Solamente que hace falta El sabor ¿Tú ha ido a otro sushi? ¿Ah? ¿Tú has ido a otro sushi? No La presentación de los restaurantes Es diferente ¿Cachai? Sí Los platos son impecables Bueno Sí No andemos con weá No estemos justificando La asquerosidad Teriyaki no está mal Está tierno Está bien La salsa teriyaki Está bien ¿Le gustó? La verdad que De todos los que he probado El mejor Angelo debe saber Mucho más de comida asiática Que yo preparando En la preparación Lo único que le gustó Al chef Fue el pollo teriyaki Que es lo único que hice A ver el arroz No, el arroz es un asco La miso, por favor Háganmela En la olla En la que lo están haciendo La rica, por favor No, si me la tirás por la casa Pero hásela Con cariñito O sea, que te sale rica ¿Qué es eso? La sopa miso Parece que suena Cualquier cosa Menos una sopa Menos una sopa En miso No tiene sabor Tampoco Está bien que sea Un chef Que tenga Historia en esto Pero no creo que haya sido O sea Igual brígido Me necesitaron Y estuvo a la altura Se aceptó el desafío Da lo mismo Que se pudiera pitear Cinco personas en el camino Lo aceptó ¿Esta tabla De manzana? Ángelo ¿Qué vinagre De van a usar para el sushi? De arroz ¿Por qué le pones El vinagre y el azúcar Al arroz? Porque me enseñaron así Estudiaste cocina, ¿no? Sí ¿Qué bacteria produce el arroz? Ah, no Eso va a tener una Bacillus cereus Cuando vos tenés el arroz A temperatura de ambiente Que es lo que se mantiene Es cómo se mantiene El arroz de sushi Produce una bacteria Y vos te reís todavía O sea, ustedes son capaces De venerar a alguien Y se cagan de la risa Y ni siquiera Sos tan forro Que ni siquiera te educás Para aprender Por qué lo hacen ¿Sabés? Te voy a explicar Por qué se le pone El vinagre Creo que esto es lo más enojado Que he visto el chef Bueno, de las veces más enojada Pero es que claro Se está haciendo el tonto Se está haciendo el tonto Aunque también Vuelvo a decir Lo siento si es que Me consideran un asqueroso Pero he escuchado eso Que el arroz frío hace mal Y yo como puro arroz frío Me encanta el arroz frío Ir a cucharear la olla Que queda de arroz En la noche Cuando está todo helado Bacán Sabe muy bien Lo siento Quizás hace mal Pero mi cuerpo ya lo Ya lo entendió de chico Para bajar el nivel de pH ¿Te estás riendo de algo, flaco? Te estoy insultando Yo en ningún momento Ustedes me están insultando A mí Haciéndome comer esto Y para mí Claro, sirviéndole eso De un mostrador de sushi Con los vidrios quebrados Que no le tenés Una fecha a nada Y me das excusa pelotuda Me insulta la inteligencia Completamente Y que no sepa Que le estás poniendo Vinagre y azúcar Para bajar Los niveles de pH Y se ríe Para bajar la bacteria Es para eso Porque esa bacteria Te produce vómitos Y diarrea Por 24 horas Y es sumamente peligrosa ¿No reacciona? O sea que Lo estunearon Es insólito esto De la ignorancia Sigan a ser peligrosos A sus clientes ¿No puedes llegar Y decir que todo lo que está acá Está malo? Sí, puedo llegar Porque soy un cliente Yo vine acá a ayudarlo Estoy probando la comida Ahora, si vos querés Que te diga Que la comida es riquísima Y acá todo huele a rosa Entonces, ¿para qué carajo vine? No, eso está claro Si no vamos a ser honestos Y no vamos a aceptar Que tenemos un problema Y no nos vamos a dejar De cagar de la risa Cada vez que digo algo Entonces, estoy perdiendo mi tiempo acá No, si no, un tema aquí Debe de perder el tiempo Acá no se trata De tomar nada personal Si está mal, está mal Si está bien, está bien ¿Querés que te diga Lo que yo veo acá, Ángelo? Que a todo A nadie le importa Acá no hay pasión Acá no interesa Acá Lo que veo No les importa un carajo Que el local va Empeorando Cada vez más ¿Por qué será maestro de Sushi En un local de Sushi? ¿Por qué está todo esto así, Ángelo? ¿Por qué? Decime ¿Por qué está así? ¿Por qué llegaste a esto? Porque desgraciadamente Cuando este local estaba bien Y cuando funcionaba perfecto Me... ¿Cómo decirlo? Para que no suene feo Me cagaron Pero vos tampoco Puedes permitir Que dos, tres chantas Te caguen en el hogar Entonces si no Cerrá la puerta Y andate, Ángelo Vos tenés que levantarte de vuelta Y vas a decir No, no me voy a dejar vencer ¿Sabes por qué no lo he hecho? ¿Sabes por qué no lo he hecho? ¿Por qué? Porque de verdad No tengo nada más ¿No tenés que ir? No tengo nada más Así Entonces con mayor razón Te tiene que salir bien Yo vivo aquí Bueno, pero si vivís acá Ángelo, Ángelo, Ángelo Ángelo Pero si vivís acá ¿No te das cuenta Que acá está sucio? Sí Escuchame, escuchame Sí, si yo me doy cuenta Yo soy el jugón que limpia Porque la gente que trabaja acá En súper buena onda Pero no lo hacen Así son Todas las personas Todas He perdido el amor por la cocina Esa pasión Esas ganas Esa necesidad de estar ahí De quemarse De no importan las horas Chuta, está aburridísimo Pero... No, no, no Es que es súper lindo No, es que es súper lindo Llegar a un lugar Hacerlo mierda ¿No? ¿Ok? Baste Yo vine acá Yo vine acá para ayudarte Yo te estoy diciendo la verdad Eh, claro Se la hecha Se la toma personal Como si el chef A eso va igual La comida está mala Esa es su... Pega Y si vas a seguir viviendo En el pasado No vamos a arreglar nada Vengo esta noche A ver el servicio Chao Claro Es que se está pasando Se está pasando Ángelo Hay que parar un poco Si la gente viene a ayudarnos Juan Oye Ángelo Eh, se la echó Mira Se corta la jura No podía darle Hacia el cielo Yo veo que él está bajándose Que está pasando cosas malas En el local Que la gente no lo respeta Me frustro también Entonces yo trato de mostrarle A Ángelo Lo que está pasando Pero él no lo ve El Ángelo le va a pegar al chef Él Yo también Ay, tú también Ya Tú po Está así Escuchando al chef Ángelo y Richard No aceptan las críticas Y le han declarado La guerra al chef ¿Qué pasará esta noche? Cuando Maureli Descubra el lamentable Estado de la cocina Del otai Así que contame un poco ¿Cómo se organizan en la noche acá? Mal Tenemos a la Giovanna Que está en el bar De ahí comedores El Richie está en la barra sushi Bueno, el Freddy se encarga de la cocina Un amigo se encarga de la barra Tenemos de la caja ¿De la caja? Y yo quedo offline Para estar en todos lados O sea, ok O sea, falta que llegue el moto Que debería llegar temprano ¿A qué hora tenía que haber llegado el moto? Debería haber llegado a las 12 Pero no llegó Parece que viene con un casco Ese será Luis Sí, que tiene que haber Tuto ¿Cómo está, señor? ¿Qué te pasó? Lo que pasa es que el despertador Del celular se me cambió Se me cambió Se me cambió Y yo te llamé 20 veces No lo escuché ¿Pasa siempre que llegue tarde? No, no, no A ver si llega más tarde Las excusas baratas que me dan No las tomo ya ni en serio Porque de verdad No quiero pelear No, prefiero Prefiero pasar Chuta que terrible Más encima de su casa Ángel, una pregunta Cuando llegué hoy Habían tres moscas Ahora tenemos Seis Qué asco No, mamá Qué asco, qué asco, qué asco Que es impresentable que estemos comiendo Con las moscas Si no son unas pocas Sino que son bastantes moscas Es como si estuvieramos comiéndole un matallero Exacto Con casa llena Llené de moscas, Ivo Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Con el restaurante lleno Y los clientes quejándose De la lentitud del servicio Llega tarde otro de los impuntuales empleados de los Taizuchi ¿Quién es ese? No, imagínate El administrador llega con esas pintas Y además más desorientado que la cresta ¿Qué así? Ayudándolo a Ángel Mira, no sabe qué hacer Aquí trabajo, dice Es que la comandera está mala La comandera está mala ¿Y por qué está mala? ¿Por qué está mala, administrador? Porque entró un virus Y tratamos de recuperar todo Entró un virus La base de datos De lo que es La parte de caja ¿Cuándo? ¿Cuándo se echó a perder? Hace como tres meses ¡Hace tres meses! ¿Tres meses? ¡Qué bien! ¿Y qué estamos esperando? Que venga... Recursos ¿Recursos? ¿Qué recursos estamos esperando? Recursos monetarios Es un virus No, no, no El virus ya se sacó Entonces lo que quedó acá Fue un virus de flojera Los empleados de... Unos como tres meses La energía vital Todos se lo pasan por el regazo Lo destruyeron Le destruyeron su espíritu Lo quebraron Porque está haciendo sushi Tenemos una administradora en la caja Que administra excusas Están todos corriendo Como gallinas sin cabeza Sí, lo destruyeron Pero nadie va a hacer nada No se soluciona nada Sí, porque lo malo es que la gente ve eso La presentación nomás se ve así como el lote Porque llegan así como que... ¡Toma, cómetelo rápido! Están en otros lugares Y se ve como más atractivo el sushi Eso, igual dentro de todo el... Sí, igual no se ve bien Que digamos No se ve muy bien Se ve bien desordenado Los clientes se quejan de la mala calidad De los fritos del OTAI La textura de la verdura no es muy fresca ¿Cómo están? Ahora que está la cámara mirándome Me enfocan Y el chef Maureli decide averiguar por qué ¿Qué pasará cuando entra la... ¡Oh, hermano! Esa olla pareciera que está mal renderizada Una olla no debería tener esa textura ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Dios mío ¿Me ponemos con la cocina? No, 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 no Menos mal que el chef no trabaja con el seré Mio tendría que reportarlo Maestro, permiso ¿Quién es el chef? ¡Trabajando sin cofia! Yo, Ana, explícame esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este culo está malo Esto también Esto está malo Y acá tenemos guardado ¡Wow! Tenemos moscas acá adentro Llámame Ángelo ahora No, viste Va a cancelar el servicio Ángelo Decime ¿Cómo carajo Ustedes pueden cocinar De esta cocina? Esto está malo Mirá Ángelo Sí, sí Hay moscas adentro de la heladera Sentílo lo de acá ¡Oh! ¿Cómo debe oler? Está fermentado Lo que está acá adentro Está fermentado Qué asquerosía más grande A veces es que hay moscas Y entró en la nevera Pero Como tal No tengo conocimiento Porque había moscas Pero mirá lo que es esto ¡Ah! Dios mío La concha de la lora Ángelo Vení Vení, vení, vení Mirá lo que es esto Ángelo Mirá Cabros Esto es lo peor que he visto Esto es lo peor que he visto En un local de EPS Ahí a la cocina Lo peor La cocina más asquerosa ¿Cómo te podés tener una cocina así? ¿Vos qué haces acá? Escuchame vos ¿Qué haces acá? ¿No limpias? ¿Te parece esto bien? Soy el que trabaja en la cocina Pero no tengo la potestad Se parece al hijo de Bombalé Vamos a cerrar ahí la cocina Vamos a limpiarla Vamos a sacar esta nevera Que nos sirve ¿En dónde la vas a poner? Mónla para allá No tengo esa potestad Y este aceite ¿Qué tiene? 100.000 kilómetros 200.000 kilómetros ¿Está limpio? ¡Mira la campana! ¡Qué asco! ¡Mira esta mierda que está acá! ¡Qué asco! ¿Y vos qué estás haciendo acá? Johanna, vení ¿Qué te parece esto? Hay moscas Mirá, vení Mirá Mirá esto, mirá Yo ya descubrí De dónde carajo vienen las moscas Están Las moscas están en los zapatos Viven acá adentro, mirá De acá salieron todas las moscas La verdad que me parece bastante Bastante asqueroso Lo que estoy escuchando allá de la cocina Porque uno viene a comer lugar Pensando que tiene como La cagó ¿Y qué pasa con lo que ya le sirvieron la comida Que están escuchando? ¡Y esta asquerosidad! ¡Ay, mierda! ¡Me encontré un mojón en la cocina! Gritando desde dentro de la cocina Y la gente ya comiendo Ángelo, acá podés venerar a alguien Mirá la madera Mirá, mirá Mirá la mosca ¡Ay, la concha de la lucha! Hermano, la cámara ni siquiera lo capta De lo oscuro que está Falla el balance de blanco De lo oscuro que está Ahí, no sé Ahí puede salir Ratatouille puede salir de ahí adentro Mirá, ni se ve Mirá este aceite Decime que está limpio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¡Oh, qué asquerosidad, cabrón! Esto es demasiado asqueroso Es demasiado, demasiado asqueroso ¿Cuánto fue la última vez Que lavamos esta puta olla? Esto tendría que ser amarillo, ¿no es verdad? Debería ser amarillo No, no la limpiamos ¿Cuánto? ¡No te lo puedo! No, cabrón ¿Hace cuántos años hace Que no limpiamos esto? Ángelo, acá no hay excusas Acá no hay excusas No, no, no Esto, yo creo que este Es el peor local que he visto No sé si quiero que les vaya bien Ángelo, vas a matar a Eñen En esta situación ¿Vos te das cuenta De la mugre que hay acá? Sí, se me da cuenta Esto es un foco de microbio Tengo que ir tampoco Yo comí acá Yo voy y comí acá Sí ¡Asqueroso! ¿Qué tenés comiendo ahí afuera? Explícamelo Explícame ¿Cómo llegaste a esto? Porque durante seis meses Estuvimos trabajando con mi hermano solo acá Y yo no daba abasto Yo no doy abasto Yo no soy una máquina No soy Dios Soy una persona, compadre Yo vivo acá Estoy hecho mierda Cuando no entra nadie en este local El guán que se queda aquí limpiando Yo soy yo ¿Tú crees que es rico limpiar? Yo creo que no hay limpiado Porque si estuviera tan vacío Tendría ya harto tiempo Y desgraciadamente este local funciona así Si yo no estoy aquí Mi gente Los trabajadores de aquí Me piden que yo salga ¿Por qué? Porque yo ya no puedo más No puedo más ¿Entiendes la palabra no poder más? ¿Te cabe? Chota mi compadre Mi compadre está ¿Esa palabra en ti? No, porque tu mundo es fantasía, compadre En donde vos vivís Es lindo No, mi mundo no es fantasía Yo vivo en una pieza Yo vivo en una pieza Yo cierro la puerta Que está acá al lado Esa es mi pieza Ahí vivo yo ¿Tú crees que es entretenido, weón? Tener que venir Venir a darme los dientes de acá Porque mi baño está allá abajo Allá abajo está mi ducha ¿Y cómo llegaste a esto, ángelo? ¿Cómo llegaste a esto? Porque no se puede, hombre Así de simple ¿Entonces para qué he pedido el chef Si no se puede? Porque hay momentos, weón En que, weón, uno está bien Está feliz, está contento, weón Está, weón, orgulloso De lo que uno tiene Pero desgraciadamente la gente La envidia del resto, weón Te ahoga Ángelo, ángelo Ya, a ver A ver, ángelo Sí, ángelo A ver Hay que conversar un par de cosas Dejale de echarle la culpa al resto No, le echo la culpa al resto Esta solución está en tus manos No puede, es que mis manos no dan más Ahora, ¿vamos a empezar de vuelta? Empezamos de nuevo Yo estoy acá para ayudarte Te prometí que te iba a ayudar Te voy a dar una mano Vamos a empezar bien Vamos a pelearlo a pie, bien Mirame en los ojos Y decime que honestamente Después de haber estudiado cocina Vos te sentís orgulloso de esto Decímelo No Afuera, retiramos los platos Cerramos el servicio Y empezamos de cero, ángelo Anda Toma el primer paso Yo estoy acá para llenar Me dolió mucho Tener que cerrar el local Nunca había cerrado el local Pero en el fondo De viste, po Cabro, la hueá gratis Váyanse Abre la manguera Salgan, salgan Hola, buenas noches Bueno, les pido mil disculpas Chicos Por motivos de fuerza mayor Les pido No sé cómo decirlo Disculpas Espero que vengan en otra ocasión Por esta vez Vamos a cerrar Por primera vez Gracias Dramático Me compadre igual ¿Y qué hacen? Nos vamos Chao La decisión de cerrar la cocina Está correcta Fue correcta del chef Yo estoy de acuerdo con eso No coman más, por favor Ya Lo siento Disculpas Por las condiciones En las que se encontraba La cocina Y ahora que nos quitaran Los platos de la mesa Sin ni siquiera terminar Y que más encima Nos cobran las bebidas O sea Súper mal servicio Y les cobran las bebidas Es como para nunca Va a pedir a comer acá Mientras Freddy El cocinero estadístico Cuenta los roles Que hoy acabarán En la basura Para evitar intoxicaciones Caleta de Mercadería Pura plata Pura plata Este mal Me molesta Nomás Me molesta Su presencia ¿Qué va a pasar con nosotros? Espera a ver Que dice Angelo Quiero hacer la otra O la mano que lo paga por mi fe Bueno Si el local No vuelve a abrir No sé Buscaría algo que hacer Yo soy estadístico Pero buscan en mi rama ¿Qué vamos a hacer? ¿De verdad? ¿Sí? Chuta El estilo del restaurante Está en el aire Está para la cagada Está todo terrible Todo terrible El único que está sosteniendo Económicamente el local Se ha cerrado en el servicio La gente se fue enojar Nunca me había pasado Tiene dos caminos Volverme loco Caer en la locura máxima Es bien simple Y a ver alguien acá Que no esté de acuerdo conmigo ¿Cuál es el corazón De un restaurante? La comida ¿Cuál es? La cocina La cocina Si la cocina Está en esas condiciones Hay que hacerle un bypass ¿Sí o no? No tengo funesas No hay que hacerle un bypass Empecemos por ahí Y después Ustedes se tienen que unir Y el día a día Lo tenemos que ver Pero primero Tenemos que arreglar el corazón Porque si el corazón No funciona El resto del cuerpo No funciona Me mataba limpiando este local Todos los días Me quedaba más tarde De repente habría antes A poder limpiar Ok Acá sudabas limpiando vos Ahora yo lo que no entiendo Es que hay Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis personas Y está así de cochino No tiene sentido Yo voy a traer ahora Una gente profesional Para limpiar esa cocina Porque lo fundamental Un restaurante Si la cocina No está limpia No puede funcionar Y no hay excusas No tiene futuro Que quede en condición Para que yo los pueda Seguir ayudando Vamos a ver Qué pasa Oye Me carga Me carga ese chef Me carga Lo que yo no veo Es que ustedes no ven La situación Que se está viviendo acá Y no ven Lo que tenemos que hacer Y Ángelo A vos te vi De atrás de la barra Sacando sushi Te vi corriendo Para la cocina Te vi acá ayudando Pero no te vi Que te daba el tiempo Para levantar la cabeza Y ver lo que estaba pasando ¿Me entendés lo que te digo? Lo que a mí más bronca me da Es que yo veo Que sos un tipo Que estás en un momento Difícil de tu vida Y ver esto Que veo acá Me da bronca ¿Sabés por qué me da bronca? Porque ninguno de ustedes Acá lo apoya ¿Y sabés lo que están haciendo ustedes? Le están pegando una patada A un tipo que está tirado Porque no te están respetando Ángelo Porque lo que yo vi acá Vos flaco Me diste excusa De la limpieza Después te pusiste a limpiar ¿No verdad? Ese no es el respeto Que se le tiene una persona Que te ayuda No te voy a decir Esperá Dejame hablar Y después te voy a dejar hablar Porque yo le voy a decir Como es Yo le voy a decir como es ¿Vos estás en la cocina Este tipo te dio trabajo ¿Sabés lo que es Respeto de una persona? Hacer tu trabajo Limpiar Vos me estás diciendo Que administrás acá ¿Qué estás administrando? Lo único que están administrando acá Es mugre Richard Vení acá Vení acá No, vení acá Porque acá estamos hablando Yo vine para la ciudad Yo no estoy hablando mentira Estoy diciendo las cosas como son No voy a venir a la mentira Porque vos decís Que nosotros no le apoyamos a él, loco Pero decime una cosa ¿Qué estoy viendo acá? Richard Vení ¿Qué estoy viendo? Hablá Decí ¿Tienes idea de las cosas que hacemos acá? ¿Sí? Decí Y se hace como el ofendido Si no Si aquí trabajamos caleta Disculpa Pise un ratón ¿Por qué te fuiste para allá? O sea, vení acá Si estamos hablando Yo soy mentiroso Yo soy mentiroso Si todavía me tirás agua ¿Qué tanto te cree en esto? ¿Dónde salió? ¿Qué tanto me creo en esto? ¿Qué tanto me creo en esto? ¿Sabes lo que? Mirá Yo tengo 30 años en este trabajo Yo tengo 30 años Yo tengo 30 años ¿Para? Richard Se sobrepasó Con Con su reacción Que terrible hermano No tiene No tiene idea ¿Qué está hablando? Se la pira Al Che A Gustavo No le gustan las críticas Y por eso Yo creo que Se molestó con Gustavo ¿Cuánto hace que me pareces? Séntate Habla conmigo Habla conmigo Estás reaccionando Como niñito hermano Vení a ver conmigo No puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar ¿Por qué no puedo hablar? Porque te tengo que matar ¿Qué ves que me quieres matar? Sí Yo tengo que ayudar Y ahora me querés matar ¿Estás mintiendo? ¿Cómo es que no hacemos nada por él? Hermano Todas las cosas que hacemos por ese loco Pero vení acá Habla No voy a hablar nada Porque me quieren comprar No van a comprarme nada No van a comprarme nada Vení para acá ¿Por qué te vas? Si estamos hablando Y se hace el ofendido Qué jueón Qué raro el man Lo que pasó con Richard y el chef La verdad es que encuentro que Richard lo tomó de mala manera No tomó todo el concepto de lo que el chef le dijo Ángelo, yo te voy a pedir un favor ¿Sí? ¡Échalo! ¡Échalo! Ustedes tómense en el resto del día libre ¡Dile adiós! ¿Ya? ¿Sí? Tómense Yo me voy a quedar acá con la gente que va a limpiar la cocina Y a ver qué puedo hacer Oye, una pregunta A este man Tipo ¿No deberían llevarle un equipo especializado de limpiadores? En vez de simplemente hacerlo así El chef ignora su primera amenaza de muerte Se puede matar Y se pone manos a la boca Para rehabilitar la cocina Llegaron las chiquillas Esperante, por favor Tiene solo set de... ¡Ah! Llegó el equipo SWAT Dos horas de plazo Para conseguir que el otai pueda reinaugurarse Llegaron los boinas verdes Y esta noche Ángelo Tendrá que buscar otro lugar donde dormir Tiene esta cocina impecable ¡Ay! ¡Ah! Ante virginia hizo como una experiencia ¡Ay! Y dejan todo limpio así en una hora Yo creo que hay que darse que guardar Pero nada es imposible Mirá Esta cocina baña en aceite De abajo, la casa El gafita Sí Gustavo Morelli Vení Seguime, por favor Bueno Eh... Como ves Esto de acá Tiene que volar todo Y vamos a ver qué es lo que encontramos allá atrás Esa de ahí La vamos a eliminar También necesito que me la saques Así sacamos todo lo que está acá ¡Qué asquerosidad, hermano! No es fácil, pero... Para eso estás ¿Sí? ¿Eso? Sí Gracias, ¿eh? ¡Qué asqueroso! No puedo creer que eso sea la cocina ¡Ah! ¡Oh! ¡En la cara! ¡Oh! ¡Pero cómo está! No puede estar así en un local de comida, cabrón No puede, no puede, no puede ¡Oh! ¡Qué asquerosidad más grande! Dejar en condiciones la cocina de Lotay parece misión imposible Sale más... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo podían trabajar así? Oye, qué terrible Qué terrible Mientras tanto, el chef Maureli se reúne con Ángelo y su hermana ¡Qué terrible! Para entender qué sucedió Para que él haya perdido las ganas de seguir luchando Más que nada, quería conversar contigo, Ángelo, con Tobana Porque quiero saber cómo llegaste a este punto de tu vida Explica qué pasó Llegué a este punto de mi vida Quizás por decisiones mal tomadas A Ángelo lo han estafado hartas personas La verdad que sí Pero el que más le dolió, yo creo, a Ángelo Fue uno de... Un amigo que tuvo De verdad, tuvo un tiempo en el cual estuve una depresión muy grande Me ahogué Estar seguidamente con tantos problemas Uno cansa, pues O sea, uno se cansa ¿Cuánta deuda tenés en Otay en el momento? ¿Él dijo como 28 millones? Con mi hija Y no lo podía hacer Si Ángelo empezó a vivir en el restaurante Por problema Se separó Yo encuentro que eso a Ángelo lo ha estresado Más ¿Y qué relación tenés tú? Así parece Con tu hija Está cansadísimo Se ve Con mi pollo Hubo un tiempo que no me hablaba Ajá Me costó harto ¿Y ella viene a veces al restaurante o ha dejado de venir? Mira, dejó de venir Si me imagino que esto te tiene que doler mucho a ti Sí Hay momentos que yo veo que hay una pasión Cuando te veo hablar de tu hija Se te iluminan los ojos En mi vida Se nota Y se siente Lo tramitís Y me parece que te hace Oh, qué pena Hoy este episodio igual está súper triste, hermano Más que la cuesta Entonces Tenemos que Tenemos que buscar eso Mira, no sé si buscar Pero Precuperar a mi hija No es un tema de Pagar las lucas Si no voy a estar Y eso es lo que le cuesta Voy a estar Hay que estar, claro Voy a tomarme el tiempo de ir Me ahogo No quiero hacer tantas cosas que hacía antes Como pasar tiempo con mi hija Y no se puede Y que el local siga funcionando Y llego a fin de mes Y me veo que la bicicleta no alcanza Para pasar el fin de mes Los tiempos no me dan Para estar con mi hija Yo hubo un tiempo Que estuve pensando seriamente Cachai En ir a buscar una pega de nuevo Así como cualquier cristiano Y empezar a trabajar de nuevo Para enamorarme de nuevo Para seguir adelante Y para que tú puedas disfrutar a tu hija Y retomar la relación con ella Tenemos que poner tu casa en orden Nos tenemos que olvidar el pasado Y empezar de vuelta O la segunda opción Vendés el lugar Te reubicás Y te dedicas a la relación de tu hija Esa decisión Se la dejo a ustedes Yo igual estoy acá para ayudar Yo de verdad Yo siento que de repente En esa situación Es mejor vender o no Dos caminos Uno es fácil Vender y Ver que puedo hacer más adelante Y buscar otra alternativa O seguir adelante Bueno, lo dejo acá Chao Chao Muchas gracias Nos vemos Ángelo, chao Adiós, Ángelo Adiós Sería lindo poder reinventarse de nuevo Y partir de cero Y olvidar todo Igual tener la opción De no Dedicarme a otra cosa Por mí no es bueno No, pero también un cambio de mentalidad La depresión, man Qué terrible Cuando te quitan las ganas Y el espíritu se te destruye Pero antes El chef Maureli Quiere que vea Las terribles consecuencias Causadas por la flojera Del Timothai Oh, para ver cómo está la cocina Oh, no ¿Qué te parece, Ángelo? Esto Todo esto Salió de esa cocina Pura basura, hermano ¿Está donde estaba mi cocina? Y estaba bastante alejado de la mano de Dios ¿Te acordás todas las cajas de huevo que estaban allá? Ah, sí Hasta insectos Algún día hay otro Mira que se te mueve Oh, qué terrible, hermano Qué terrible Mira esto Mira, hay insectos Este olor de grasa vieja Que te está impregnando todo el restaurante De esto, en realidad, no sé lo que vamos a poder rescatar Esto está dificilísimo Ya encuentro Difícil que se pueda arreglar todo eso Creo que es momento de vender el local, chef Aproveche que ya están sacando las cosas Y llame a un camión tres cuartos Que se lleve lo que queda, porfa El chef Maureli convoca a una reunión familiar muy especial Oh, qué lindo el local Dónde están En un palacio ¿Se sienten cómodos? Sí, sí ¿Están tranquilos? ¿Dónde están, hermano? Giorgio, el padre Y Giovanna, la hermana ¡Giorgio, Giovanna! No saben que Ángelo verá y escuchará todo lo que digan sobre él Bueno, la verdad que quería estar en un lugar tranquilo Dejo de restaurar Porque necesito su ayuda Giorgio, ¿cómo te afecta ver a Ángelo en esta situación de esta manera? Que como que perdió su ánimo, perdió su vida Sí, duele, duele, digamos, porque Finalmente Él siempre, digamos Pese a ella en la cocina, hizo una yo-yo referencia Somos muy activos, o sea Y verlo ahora, digamos, apagado Es complicado, o sea A mí me duele Y creo que a él también le afecta mucho la situación con la hija, ¿no? Porque me lo he hablado muchas veces Y eso lo tiene también muy complicado Es complicado el punto de que nosotros no le tocamos al punto Entonces, digamos, ahí se va como contando toda esta cosa, digamos De la hija De las lucas Ya de que no entra nadie en el local Porque es deprimiento un día viernes vender 150 mil pesos ¿Por qué no se ha cerrado este local? Es porque para él ha sido su hijo O sea, él lo creyó de un principio Entonces decirle a la noche de la mañana Si hay quemada, tu hijo no sirve Mándalo a frío en Guayaquil Dios sé que a él le cuesta ¿Cómo han intentado ustedes también ayudarlo? Porque yo lo que... El apego a la tóxica No quiere dejarla O que le haga daño Se siente solo Se siente solo Se siente solo Pero yo creo que necesitamos sacar los evangelios del local Imaginate levantarte de mañana A cepillarte los dientes En ese entorno A lavarte la cara Eso te llega un momento que... Vamos a estar trabajando Y no llega nada Y estar sonando Eso te deprime Te deprime Entonces... ¿Cómo te gustaría verlo a tu hijo, Jordi? Contento, po Feliz Un gallo desafiante Un gallo, digamos, que era capaz de decirme Papá, tú estás equivocado Porque esto es así, así, así Y me lo probaba Y me bancaba Y me mandaba a frío en Guayaquil Pero ahora no es así Igual quisiera ver así de vuelta Es todo Tiene el espíritu destruido, mano Que te agradece con su hija Que tenga su tiempo para él Que pueda... Sí, que es importante Es súper importante O sea, que esté 100% El lugar lo está ahogando Lo está ahogado O sea, yo diría que ni siquiera lo está ahogando Está ahogado Bueno, y no era solamente nuestra conversación También, a la misma vez Yo tenía a Ángelo en otra pieza Que estaba escuchando lo que te estaban diciendo Así que... Ángelo, por favor Cuando Ángelo... La música es Amelie No sé cómo es la canción Siempre la ponían en momentos tristes Bueno, Ángelo Lo más importante Creo que te das cuenta Que no estás solo Que tenés una familia Y yo lo que quería que tú Entendieras hoy Es que tenés una familia también Que te extraña ¿Cómo te sentís vos? En una forma Tener cerrados locales Como... Claro, como raro Tener tiempo Aunque parezca raro Que estés ahí Tener tiempo Nos absorbe a todos Si no es solamente a mí Sino también a la Joan A mi papá Dar vuelta A todos Olvidar todo el camino que tengo atrás Va a ser complicado Pero... Se puede hacer Espero que sí, hermano Espero que sí Ángelo se siente más animado Gracias a la ponía De su familia y del chef Ha descubierto Que existe vida Fuera de Lotay Y cada vez Se plantea más seriamente La opción de vender ¿Qué pasará finalmente? Encuentro que está bien La opción de vender Ojalá que no diga al final Ah, mantenemos el local Porque... Termina mal eso Ah, y tienen anuncio Ahí arriba No te creo Telefijo de pesadilla En la cocina Ha trabajado contra el reloj Y sin descanso Para intentar recuperar la cocina Y sacarle la mugre acumulada Durante ocho años Y no lo hicimos Así que la pintamos encima nomás Y no se han olvidado del salón No pudieron encontrar la basura El paso del tiempo que tenían Era muy ajustado Habrán logrado su objetivo ¿Tendrá el Lotay? ¿Una segunda oportunidad? Esperemos que sí, ¿eh? Oye, saquen al cocinero Por favor Sáquenlo Sáquenlo Es demasiado desagradable Sáquenlo No, pueden... Pasen, pasen Porque se van a parar todos conmigo Pasen Dejale, se ve bien Bueno Te quedó más limpio ¿No es verdad? Más iluminado Tienes más iluminación en la barra Para que se vea la barra del sushi Te pintamos unos bambú Más a un estilo japonés El color de bambú Está bonito Está bonito Bueno, entre la iluminación y la limpieza Se ve distinto De verdad Se ve una casa distinta Dan ganas de que sea así Dan ganas de que esté limpia la tabla Ojalá esté limpia la tabla La mandamos para la casa Y lo más importante Que hablamos mucho de eso Que es el corazón de la casa Bueno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieren verlo? Vamos a ver la cocina Mira Mira, ¿cambiamos? Cambiamos Ay, que se ve lindo Oh, finalmente Una cocina en condiciones Sacaron como 20 años de cebo Increíble, hermano Cáchate, otra cosa Oh, tremendo cambio Tremendo, tremendo cambio Y esto Tremendo, tremendo cambio ¿Recuerdan lo que había acá? Los platos Esto es nuevo Paredes de acero inoxidable Para que sea más fácil de limpiar Otra cosa Otra cosa De verdad El corazón del restaurante Desconche Desconche Para la basura Este mueble acá Para los platos ¿Te fijás el espacio Que ustedes tenían acá? Sí De hecho, se ve más grande Entrar en la cocina Para mí fue Pero Un mundo totalmente diferente Está todo limpio Ya no Sí No da miedo No da vergüenza entrar Cocinar ahí No te vaya a poder morir Comiendo ahí La pintamos Tienen nuevos wok Tienen nuevos sartenes Las hornallas fueron renovadas Todo funciona Mirá la lámpara La iluminación que tienen acá Tenés un cocinador de arroz Un rice cooker Eh, Richard Para el sushi Te va a hacer la vida Más fácil Bueno, chicos Esto no es la bril Oye, bacana arrocera Oh, qué rico Bueno, chicos Me encanta el arroz Me encanta el arroz El arroz Milenario Una única sorpresa Sí Tenemos más Sí Que tiene mucha relación Con este lugar Vamos Vamos a ver Vamos a ver Chicos La nueva oferta De Otai Sushi Una carta Oh, se ve mejor Y más que nada Oh, qué rico Oh, tengo hambre Diferente a todo lo sushi Ver este programa con hambre Es como horrible Porque te da asco Primero y después te da hambre Tras ocho años Sin un cambio en su carta ¿Cómo recibirá Angelo Los nuevos platos japoneses Propuestos por el chef Maureli? Serán capaces de prepararlos Un estadístico Y un experto Oye, eternamente Este cabro Tiene cara de que no sabe ¿Qué está haciendo parado? Tiene cara de que está Recién desarrollando El lado del habla Antes de prepararlos Un estadístico Y un experto En comida francesa Y Richard Seguirá queriendo Matar a... Me imagino El monito ese Que aplaude Con lo... Con la... ¿Estamos con la carta? Tan, 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 tan Tenemos el Tori no Karagese Que es el truto de pollo Rebozado Que esto se... El Karage Lo conozco Muy típicamente Restaurantes de familia En Japón Es cierto Una cosa que acá No se ve Después tenemos... Es cierto Yo fui a Japón Puedo responder Fui tres veces Soy prácticamente japonés Tenemos algo que favorito mío Que es el Tonkatsu set Tonkatsu Es épico Son tiritas de cerdo Envuelta Perdón Como apanada Es la mejor cosa que existe Aunque lo mejor Es la salsa tonkatsu Es brígido Y no se si ustedes sabían Pero en el... En el New Sushi Me intentaron pasar Salsa barbecue Como salsa tonkatsu Piensan que soy weón Esto lo como yo muchas veces En mi casa Porque mi señora japonesa Es rico Una milanesa Pero de cerdo Sí, sí, sí Épico Es épico Es épico Después tenemos Algo que tampoco Mucha gente va a tener Acá alrededor Te van a copiar después Pero no lo tienen Que es el ramen Oh El chef adelantado Tiene razón ¿Por qué? Porque imagínate Este programa se hizo No sé Hace seis años Que se yo Y es verdad ¿Cuántos locales habían De ramen en ese entonces Y ahora está lleno En todos lados venden ramen Ramen Que son los fideos Típicos de Japón En Estados Unidos Estás de súper moda Después tenemos El Ubi no Yaki Udon El Udon, ok Que son los fideos de arroz Bien, bien Rico Después tenemos El Tropic Furai El Pollo Luco Y el Japporoll Son los sets Que a ustedes El Pollo Luco Creo que son unos muy japoneses Me gustan mucho ¿No, verdad? Y para finalizar Algo simple El postre Que es la degustación Otae Ojo Ahí tenemos Un sushi Un arroz dulce Con frutas Y tenemos Un tipo de brownie Yo no comería Arroz dulce En todo caso Después de comer Arroz en sushi Ver la carta Que presentó El chef Es sorprendente O sea Nunca pensé Que podía haber Comida tan rica Ya Y tan simple De preparar ¿Cómo lo ves Angelo? Va a ser Igual va a ser complicado Vender esto Pero una vez que ya Se pueda Pasar de boca en boca Como lo hacíamos antes Yo creo que no Va a ser complicado Angelo Porque a la gente Le gusta la novedad Y si esta novedad Ella es positiva Me cae bien Ella Es positiva El caballero está como Si ojalá se venda Y todo Si si se va a vender La chica Mira no se Como nos va a ir Con los nuevos Mira la cara De este man Atrás Dios mío Basta Pero el trabajo Está en eso ¿Por qué el cabrón No sabe dónde está? Vamos a probar El sabor es Suculento Uno queda satisfecha Con solo verlo Y Original O sea Nos vamos a distinguir De todos Los que están aquí Alrededor Los restaurantes En japonés Mi compadre No tiene idea De qué está haciendo No tiene idea Me quedó algo En el alma ¿Qué quiero aclarar? No, no, no Richard ¿Te puedo hacer una pregunta? No ¿Me querés matar todavía? No Ah sos un cabón Entonces Y el chef saca un cuchillo No iba a hacerlo Así Vepo Me gustaba Ya no lo quiero matar Porque igual hablamos Fue la calentura Del momento Y Y ahora Pudimos hablar tranquilo Y Y dejar el asunto Aparte Bueno les habla Habla Me da raya Richard Ahora estamos todos Me da lata La probamos Le gustaron los sabores Bueno vamos afuera Entonces hacerse Alborrar al público ¿Le parece? Vamos Y ahora no tienen excusas Si se demoran Después de tantos años Sirviendo lo mismo Y pura basura sirviendo Salute El otai está en el segundo piso Y a los clientes Les cuesta encontrarlo Así que el chef Les invita a todos A bajar a la calle Y dar a conocer La nueva carta Pero no lo harán solos Oh No Pero te pusieron un corpóreo Este es el mejor programa De la televisión chilena ¿Cómo estás? Roll Mira ¡Ey! Roll Richard Que sos el chef Te encargo a ti Una persona va ahí con la salsa ¿Ya? ¡Qué buena! Un corpóreo ¿Le parece? Richard muestra su cara más amable Y sin amenazar a nadie de muerte Ayuda a que la promoción sea un éxito ¡Qué rico! Los que comían decían ¡Mmm! Así que No creo que viera mucho Comentario Se ve que les gustaba Porque Decían ¡Mira el rol! Lo está pasando re bien ¡Eh! 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 Mira acá tenemos a Richard Que es el chef también Es el encargado de los roles Mira allá se metieron todos los roles Y tenemos hasta la mascota Tenemos una mascota ¡Eh! ¡Eh! No me lo toques No me lo toques Ya que ha comido tanto sushi Ya pero viejo desgraciado Yo creo que lo que Se quiso ahorr Tenemos que invitar mañana Para que venga la inauguración ¿No te parece? Se quiso ahorrar Mira Salimos a la calle Se quiso ahorrar La once A la gente le gustó Y aprovechamos de invitar A un par de clientes A probar los platos nuevos Que vienen mañana ¡Eh! 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 Deja tener un corpóreo Oye mi compadre A mi compadre lo invitaron Este man va a jugar básquetbol Pero la última decisión está en sus manos Vender O continuar adelante Habrá sido capaz el chef De ayudar a este restaurante japonés A convertir este ¡Mi compadre! Está menos desorientado Equipo de pokémones En Los últimos samuráis Este equipo de pokémones En Los últimos samuráis Llegó el día decisivo Para Estos pokémones Tienen una carta nueva Auténtica Japonesa Ángelo hoy Tiene que tomar su decisión Sigue O no Vamos a ver ¿Qué pasa? Espero que sigan Mentira No sé No sé si Quiero que sigan Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué pinta! ¡Eh! ¡Wow! ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Oye no es por nada Pero bien feo los delantales Parecen estacionadores ¿Cómo están Richard? ¡Qué pinta! ¡Eh! Pareces un chef hoy ¿Qué crees? ¿Me pueden llamar a todo el mundo Si tienen una pequeña reunión? ¿Sí? Ángelo ¿Tengo el chef? Bueno chicos En primer lugar Se ven Excelente Bueno Ahora estoy muy uniforme Te puedo explicar Este Combino con la cocina Y ahora sí parezco Que soy el cocinero Bueno Hoy Es una noche importante ¿No es verdad? Vamos A ver De qué estamos hechos Y Vamos a ver Que Que sigue después Potente Yo Cuando salimos De acá al restaurante Hablé con Ángelo Porque vi que a él Lo estaba afectando Oh sponsor Compre el cloro Y le pedí que tomara la decisión O que siguiera con el restaurante O simplemente Que lo vendiera Para Para tener un poco De salud espiritual ¿No? Así que hoy Corre mucho En la decisión de Ángelo ¿No es verdad? Y si Ángelo No quiere vivir más Es culpa de usted Trabajadores incompetentes Cuando Ángelo le dijo Que iba A vender el local Me sentí preocupado Por él Más que nada Porque igual Nadie quería Que acertáramos ¿Cómo nos vamos a organizar Para el servicio Esta noche Ángelo? Ah bueno El Rich está En la barra sushi Con los rollos nuevos Más los postres Y el Freddy está conmigo En la cocina Y los chiquillos Están acá en el comedor Atendiendo a nuestros invitados Así que Vamos adelante ¿Ya? Vamos Perfecto Vamos con todo Maureli Maureli trabaja con el poco Experimentado personal de cocina de Lotay Para enseñarles técnicas y métodos de cocina profesional El tempura El tempura Ya lo tienes Ah que bueno Eso me gusta Con hielo Ponele hielo Lo más frío que tengas El tempura La razón que se tiene siempre fría La mezcla Es porque vos lo vas a frir ¿No verdad? Entonces teniendo la mezcla Un poco más fría No se te quema tanto por afuera Y se cocina lo que está dentro de la mezcla ¿No verdad? Por eso me siento El secreto de tempura Ah, ah, ah Mira Buen dato Puede atender bien a sus clientes Es vital que Ángelo No sea el único que sepa cocinar Llegan los primeros clientes Entre ellos Giorgio Padre de Ángelo Que ha mantenido económicamente A ver cómo está A ver cómo se maneja Y a ver cómo se perfila ¿No? ¿Qué es Guacame? Estos eran los dos que eran Los dos que venían No Va a salir todo mal entonces Después es lo que tiene igual Tenemos el Torino Karachi Yo quería Un poco impresionar al chef De ver que Si tenía memoria de Garzona Y le salió mal Y le salió mal Lo que tenía en cada plato Y... Ay... Pero los nervios me ganaron Chota Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Vamos a ayudarlo un poco Porque por favor Les pido su paciencia Están empezando con una carta nueva Y si no hubiera sido por él Ah, llegó a salvar Hubiera pasado algo más terrible Enseguida le traemos poco Ya entró Ya entró Ni cachan Chicos La primera comanda va Esfuércense Qué simpática Ella me cae súper bien Igual aprenderse todos esos nombres De una Para una doña De su edad difícil La gente sobre 50 Es tonta Estoy diciendo Es imbécil Te piden paciencia Y aún así la perdí Porque ellos me pidieron Pero yo no necesito entregar Angelo había perdido La costumbre de tener tantos clientes Y colapsa en la cocina Hágame ese rollo Ahora ya Ya, por favor Mesa 3 Está lista Está lista ya Necesito ese rollo Ahora ya Y sus empleados Una vez más Le ayudan poco La venta de Lothai Cada vez Me parece mejor opción Qué increíble ese cabrón No más, no más No más Hay que ir Hay que ir Si, yo lo voy Porque no se pegan abajo Para preparar los platos nuevos Tuve cierta complicación Al principio Porque no me sabía los nombres Japoneses pues Tengo, ya saben Tengo poca experiencia En comida japonesa Y fue muy difícil Muy difícil ¿Para qué leer? Cerdo apanado en panco Tengo que hacer uno de estos Cerdo apanado en panco Yo me perdí igual De las mesas que van Yo estoy haciendo puro rollo Y mandando Y la hueá que sea Tenía alterado el orden De las mesas Y entonces Ahí hubo una confusión Y no sabía Qué era lo siguiente Que tenía que hacer Al final ¿Desde qué meses? Oye, disculpe Todos sabemos Que usted es la mejor garzona Del mundo, eh Pásalo acá Pero yo quiero saber ¿De dónde está eso? Me dio rabia La verdad Porque él ¡Qué pesado este man! Dios mío No tenía el concepto De que cada uno Tenía que hacer su parte Como corresponde Johanna, ven y quedan ¿Me molesta a todo el mundo? ¿Qué pasa? Estaba nerviosa Contame, contame ¿Qué pasó? Nada Lo que pasa Que Richard trata De controlar Dónde van los rollos Y al final Las mesas Están quedando sin rollos O sea, fueron todos sin rollos Y las instrucciones Que tú nos diste Se fue al carajo Tenemos hambre Y estamos esperando Así como un alto rato Pero igual ha sido ¿Y por qué se ríe la amiga? Está mintiendo Fue una onda y todo Pero ojalá que llegue pronto A la comida En medio del caos Llega Renata La hija de Ángelo El chef Maureli La ha invitado Porque cree que puede ser El empujón Que le hace falta Al dueño Y su papá Se está volviendo Absolutamente loco Al lado Oye, mi hija Tampoco ha llegado Acaba de llegar Hace dos años y medio Que no venía Y... Es terrible Ángelo No llores Porque lloro yo Tú eres la hija de Ángelo ¿No? Sí ¿Cómo te va? Bien, gracias ¿Renata? Sí ¿Sí? Qué bueno ¿Cómo es verte acá? ¿Cómo hacía que no vayas acá? ¿Cómo? Hace mucho tiempo Vamos a ver cómo cocina tu padre La presencia de su hija Hace que Ángelo Vuelva a ser el de antes Cáchate Increíble Y ponga todo el empeño En conseguir que la reinauguración Sea un éxito Oh, está aquí viviendo La mesa 2 tiene algo más, ¿no? Ángelo, acaso es el jefe vos Jefe, jefe Vos querés que te dan las cosas Pum, 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 pum Como vos querés Ya, tengo Como vos querés Vamos ¿El de la mesa 2 tiene algo? Hoy día Ya, más que sentirme reencantado de la cocina Ya, me sentí orgulloso Oh Tener una cocina llena O sea, como decimos nosotros los cocineros Acá nada Mi compadre, está bien emocionado Una escalopa Yo a Ángelo lo vi como no lo había visto hace mucho tiempo La verdad, moviéndose Transpirando Ahí ágil Vamos y muévanse Richard tiene un problema Sí, hay que eliminar los malos Me encantó ver a Ángelo así Las malas inclusiones a la cocina Richard es una de ellas ¿Qué piensan? A ver, momento de conflicto ¿Qué dicen? Richard o Hamilton Para los entendidos ¿Quién piensan que es peor? Richard o Hamilton Yo creo que podríamos hacer una competencia ahí La tensión ha sido un poco complicada Pero Siempre es Hamilton Vamos, ya estamos siguiendo el ritmo Junto ¡Diablo! Qué difícil me la pusiste, ¿viste? Y la nueva carta Triunfa entre los clientes Está bastante rica la comida Un menú distinto Entretenido De lo que probamos Todo nos gustó bastante Cambio radical De verdad El sabor a la primera vez que probamos No Ahora Nada que decir Se siente mucho más La diferencia entre los sabores Están mucho mejor Los rolls Más apanados Muy bien Nada que decir Siento que ella ahora es vlogger Seguramente sube tiktoks Probando los lados que va a visitar Tengo ramen de pollo Claro ¿Vas a hacerlo bien ya? ¡Ahhh! ¿Cómo quedó, no? ¡Qué lindo! Por eso es muy tierna Que mi papá saliera de la cocina Y de su trabajo Oye, qué pena Qué pena Para traerme el plato que tanto me gusta La carta es demasiado ¡Qué pena! Qué pena Va un padre estar lejos de su Sí, está súper rico todo Y me encanta que mi papá pueda traerme estas cosas Y me encanta ¿Quieres la cocina ahora? Ya Sí, vení, acompáñame ¡Hola! ¿Cómo estás, ¿y? ¿Qué estás? Bien ¿Qué tal? Está bueno Ya es la hora Esta no lo sé Mi hija acá me dieron Más que gana ¡Oh! Me dio un sueño Es el papá ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y lo que soy ¡Qué lindo! Nada más ¿Pasa venir más seguido? ¡Puta, Richard! Me tiene mal Perdón, este compadre Ángelo Me tiene mal Sí ¿Sí? ¿Cómo viste a tu padre? Muy feliz ¡Oh! ¿Te gustaría que tu padre Seguiera con el restaurante? Sí, odio Demostrarle a mi hija Que las cosas se pueden hacer Quizás no Como uno quiere Quizás no Como uno debe ¡Compadre! ¡No! ¡No tengo que ir! ¡No tengo que ir! ¡Qué realidad! ¡Qué cueste! ¡Por favor! Me gusta verlos así Abrazala Por favor ¡No, no, no! ¿Qué bien me gusta? No, si bien me gusta verlos así ¿Sí? ¿Cierto? Él te traballaba mucho Ángelo ha recuperado la relación con su hija Y los clientes se marchan contentos Yo creo que ahora es que tú lo recomendaban a la gente nomás ¿Será esto suficiente para evitar que esta noche lo está y ponga fin? ¡Está bueno! ¡A la negra! ¿Hace 8 años de historia? ¿Qué servicio? Richard, eres un impresentable, Richard ¿Hace rato que no estábamos con el local? ¡Organizarlos! Es verdad Eso hay que decirlo Hace mucho rato que no estábamos con el local ya La hija vivía en otro país que no se podía acercar en dos años a ver a su papá Es que viste la cocina como estaba Yo tampoco me hubiera acercado Era un peligro de salud pública No tenía problemas en el principio Y la idea es de que solucionemos los problemas Mientras trabajamos La idea es que no nos matemos entre nosotros ¿Verdad, Richard? Te quiero hacer una pregunta ¿Qué decidiste? ¡No! Va a decir que sigue el local Y el ciclo continuará ¡No! La verdad que no sé qué decir Vamos a seguir ¡Chau! Me alegro Creo que juntos lo van a hacer muy bien Quizás esta nueva carta Este nuevo... ¿Qué piensan ustedes, Chad? Me permita... Conclusiones Como dijo el chef Dejar las cosas atrás y... Oye, ¿verdad? El administrador lo echaron, parece Flaco Ni está Me gustó verte fuera de la barra Y yo sé que eso a veces es difícil ir a entender a la gente Fuiste parte de todo esto Y eso me gustó Eso me gustó Y creo que Lo que tenés que seguir haciendo ¿Por qué no lo echaron? Mi experiencia en la cocina fue divertida Me sirvió para aprender cosas Y también Aprender a tratar a... A las personas Un poco Agradece que te tuvieron piedad, hermano Y para la próxima no me voy a dejar llevar Por lo que me puso Veo una gran escuadra acá Son todos unidos Hay amistad Se quieren entre ustedes Vos me querías matar Pero ya pasamos de eso No, no matarlo No, no matarlo Pero... Veo a este ángelo Hay que ver Va a tener una razón para que mi hija venga Chuta, a ver, a ver, a ver ¿Y qué pasó? Y ahí se fue Una cocina asquerosa 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 Cuando tienen un jefe que los trata como las weas Todos los weones se sacan la chucha trabajando Pero cuando el jefe es buena onda y relajado Se lo cagan Estoy totalmente de acuerdo con que esas cosas pasan de repente Richard, dame el dato de tu dealer Para quedar así de pavo No, dice cerrado No te creo que esto es cerrado Toca buscarlo en Google Otay Sushi A ver Otay Ah, es Otay No es Otay Ah, Otay Sushi Entonces parece que realmente cerró Eran, eran, eran Parece Otay Sushi Ahora cerrado Efectivamente Se destruyó, se destruyó A ver, déjame buscar Vamos a buscar Avenida Ir a Razaval Porque me pusieron la dirección acá Tenemos que ir acá, creo ¡Ahí está! El Otay Bar Mira, 2015 son estas fotos Es la única que hay Ah, bueno Hay más antigua Del 2012, mira Estaba el local en el 2012 En el 2014 También seguía el local Y 2015 también Y es el último registro que se tiene sobre este lugar Menú 2600 Uy, qué buenos tiempos, hermano Qué barata era la vida Qué barata era la vida, por Dios Oye, de verdad No tenemos, no tenemos imágenes nuevas Mira, hasta el Batam No tenemos imágenes más nuevas Que del 2015 No te lo puedo creer Al parecer, cabros El local Ha cesado de existir Sin embargo El episodio siempre vivirá Con nosotros Y con nosotros también vivirá La cara del Richard Porque, man Qué cara que dan ganas de De... El ser Sin embargo Menú 2700 BB antes delante Non No Vean Claro El El Desclarllo Vi ¡Suscríbete!